Virgencita de Itatí, hoy venimos hasta aquí a cumplir nuestras promesas Junto a tus fieles que rezan, llegamos en procesión Con guitarras y acordeón, y a cantarte un chamamé Agradecerte los chaqueche, por darnos tu protección Y a pedirte de rodillas, que nos des tu bendición Como todo peregrino, vengo a cumplir mi promesa Mi alma entera hoy te reza, porque soy tu promesero La Virgeniña Morena, me mira desde su trono Y se evapora en el cono, que suelen traer mis penas Con su manto azul añil, me protege de este niño Fue mi madre y su cariño, que me trajo hasta Itatí Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza Si solo verte me alcanza, Virgencita de Itatí A ver, vamos todos juntos, los devotos y promeseros de la Virgen de Itatí Quiero ser tu promesero, junto a la gente que reza Venimos con mis promesas, es de lejos a visitarte A pedirte de rodillas, y a rogarte Madre Santa Para este pueblo que canta, bendición a su familia Con su manto azul añil, me protege de este niño Fue mi madre y su cariño, que me trajo hasta Itatí Por eso vengo hasta aquí, madrecita de esperanza Si solo verte me alcanza, Virgencita de Itatí Nuevamente vamos todos juntos, ¡Viva la Virgen de Itatí! ¡Viva! Y el Zapucay ¡Gracias!